Bien, continuando con las informaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias tiene todo listo para iniciar el operativo Destino Santo con motivo del azueto de la Semana Santa en el que participarán más de 35 mil voluntarios a partir de las 12 del mediodía de este jueves. Ulises Jiménez nos amplía. Se calcula que más de 2 millones de personas pudieran movilizarse al rayar el mediodía de este jueves santo. Es por esto que este hombre de la guardia, pero con carácter y personalidad batalladora, ha conformado por sexto año consecutivo un equipo de hombres y mujeres para el trabajo. Bien, a partir de mañana, jueves 21, iniciamos el operativo Destino Santo, Semana Santa 2011. 35 mil personas, entre ellos hombres y mujeres estarán laborando con nosotros, miembros de la Fuerza Armada, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, AME, Politur, Despacho de la Primera Dama, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Salud Pública, Obras Públicas. Son 22 instituciones en las que forman parte del COE. Tendremos 2.400 puestos de socorro, 3 helicópteros que por disposición del Ministerio de la Fuerza Armada estarán bajo el control operacional del COE, 127 ambulancias, 169 playas y balnearios clausurados. Las medidas son múltiples y se espera que el flujo de vehículos disminuya en cada una de las calles y avenidas de los centros urbanos. La disposición de la regulación por parte de tránsito terrestre de los vehículos pesados. Solamente se permitirán aquellos vehículos pesados que transporten combustible, medicamentos y alimentos. Desde ya el Organismo de Prevención y Mitigación de Desastres ha dispuesto, vía las distintas instituciones estatales, la logística para los voluntarios. Este miércoles parte del comestible que se va a ingerir. Fue despachado a las distintas brigadas que van a laborar en la acción cívica que abarca desde el Jueves Santo hasta el próximo domingo de Resurrección. Se ha anunciado que cada día a las 11 de la mañana habrá un boletín informando la marcha y los sucesos que acontezcan en los lugares donde hayan vacacionistas. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Y mientras la capital comienza a quedarse sola, y es que muchas personas están viajando hacia los pueblos para aprovechar el asueto de la Semana Mayor. Este miércoles escenas de personas abordaban autobuses que los llevarían a diferentes zonas del país. San Juan, Elia Peña, el cercado, hasta ahora mismo, pero para Baní no está saliendo nada. El jueves y el sábado, digo, en la ruta de Baní, porque para la ruta de Baragón y San Juan y esos pueblos, desde ahí él está bajando pasajeros. Las hermanas Eolio Ramírez bien temprano llegaron a la parada de pintura para ir a su natal San Juan de la Maguana a asistir al novenario de su madre fallecida. Pero aprovecharon la ocasión para hacer sus recomendaciones a la ciudadanía. Bueno, que no vivan bebidas alcohólicas, que no manejen embriagados. Para el asueto de la Semana Santa, las principales rutas de guagua que dan servicio a los usuarios han decidido dejar sin efecto un incremento en el costo de los pasajes. Allá no se ha subido el pasaje todavía, está todo normal. Lejos de asumir una actitud de reflexión y recogimiento, la mayor parte de los consultados dijeron que disfrutarán de un ambiente festivo. A pasármela bien con mi familia, tú sabes. ¿Qué vas a hacer? No sé, estar a compartir con ellos un buen rato. A estar con mi familia, a disfrutar y a pasarla bien. Se espera que con el paso de las horas y a medida que se acerque el fin de semana, se incremente el número de pasajeros según choferes consultados. Robert Antonio, Noticias Telemicro. En el mismo tenor y luego de sostener una reunión de varias horas con el gobierno, la Confederación Nacional de Transporte decidió dejar sin efecto este martes el anuncio, este miércoles anuncio del aumento del pasaje. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. La entrega de 900 mil galones de combustibles a la Confederación Nacional de Transporte dejó atrás la anunciada medida de aplicar un aumento de 20 pesos en los pasajes durante esta Semana Santa. El presidente de Conatra, Antonio Marte, dijo que instruyó a los choferes miembros de ese gremio choferil no aplicar las referidas alzas y que quienes lo realicen serán sancionados. Por esta Semana Santa no habrá aumento de pasaje. Quiere decir que todo el vacacionista que esté se puede marchar tranquilo con el pasaje en la actualidad que tenemos en esta Semana Santa, ahora bien. Sin embargo, este aumento en las tarifas de los pasajes podría implementarse la próxima semana, según lo informó el presidente de Conatra. La próxima semana, el transporte público de pasajeros y los taxistas en este país, no sé qué va a pasar porque nosotros estamos mucha bomba comprando gas a 200 pesos el calor. ¿Por qué a 200 pesos? Porque no echan 50 de aire y 50 de gas. Entonces, es a 200 pesos. Y nosotros sí nos vamos a movilizar en esta Semana. Antonio Marte manifestó además que el aumento no se produjo debido a que el gobierno prometió también no incrementar los precios de los combustibles en este fin de semana. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Y a propósito, diversas instituciones y personalidades han hecho un llamamiento a la población para evitar situaciones lamentables en esta Semana Santa y por ello han ofrecido una serie de recomendaciones. El ministro de Salud Pública recomendó a la población no bañarse en ríos, cañadas y arroyos para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas como el cólera. De su lado, el Ministerio de Obras Públicas prohibió la circulación de vehículos pesados durante la Semana Santa, mientras el director del Hospital Traumatológico, Darío Contreras, pidió a los padres tener estricto control de sus hijos. También pidió a las autoridades poner especial atención en los motociclistas, quienes se ven envueltos en el mayor número de accidentes que se registran cada año. La autoridad metropolitana del transporte informó de su lado que evitará el transporte de personas en la parte posterior de camiones y camionetas, además de prohibir a los motoconchistas conducir sin cascos protectores y retendrá los vehículos con vidrios tintados. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, en la tesitura de prevenir tragedias entre la población, pidió celebrar la Semana Santa con sentido de solidaridad y también con respeto por el sentimiento religioso. Y siguiendo con las recomendaciones, en Semana Santa el doctor Rafael Gautró, frente a la alta incidencia de casos de muertes por distintos hechos, durante esta época ha recomendado no cometer excesos de ningún tipo. Aileen Hilario nos trae el reporte. El especialista Rafael Gautró, exministro de Salud Pública, aconseja a quienes vacacionarán fuera de la ciudad a cerrar el tanque de gas, las puertas, llaves de agua y ventanas de la casa, así como desconectar los aparatos electrónicos. Asimismo advierte que se debe tener mucha precaución en la cocción y preparación de los alimentos, así como en el consumo de los jugos en las calles para evitar intoxicaciones alimenticias y el posible contagio del cólera. De ahí que debemos tener mucho cuidado en la cocción de los alimentos, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que damos alimentos, sobre todo a los niños, tratar de utilizar comidas ligeras, comidas que no se puedan, que no se contaminen, ahora que tenemos, tal como tú decías, el cólera, ya prácticamente en el territorio dominicano. Respecto a la ingesta de alcohol, Gautró recomienda no excederse ni abusar, tampoco tomar bebidas alcohólicas con el estómago vacío. También alertó para que los consumidores de alcohol no tomen el volante a fin de preservar vidas durante esta Semana Santa, ya que el 90% de los accidentes de tránsito, según dijo, envuelven bebidas alcohólicas. Durante el acostumbrado programa Cita con el Dr. Gautró, que se transmite por Telemicro Canal 5, el gastroenterólogo pidió a los conductores revisar la seguridad de su vehículo antes de salir, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar las leyes de tránsito y llevar un botiquín de emergencia. Toda persona que viaje con niños o con personas muy adultas debe llevar un botiquín de emergencia. Que lo establece la ley. Sí, ¿qué debe tener este botiquín? Fíjense, debe tener tijeras, debe tener esparadrapo, debe tener algodón, debe tener sustancias antisépticas como alcohol o agua oxigenada para evitar cualquier tipo de heridas. Cotró exhortó a la población a asumir una actitud reflexiva y de meditación durante la Semana Mayor, tiempo en que se conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. Ailin Hilario, Noticias Telemicro. Hablemos ahora del despacho de la Primera Dama que ofreció una misa de acción de gracias que este año tuvo como motivo la fe y la solidaridad. La ceremonia fue oficiada por el cura párroco Salvador Romero de la iglesia San Juan Bosco. A la ceremonia asistieron Margarita Lizardo, viuda cedeño, madre de la Primera Dama, Margarita Cedeño Lizardo Fernández, así como Mari Barrancini, directora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, entre otros invitados especiales del programa Progresando, los Centros Tecnológicos Comunitarios, Solidaridad Social y Leyendo Aprendo. Con esta misa, el despacho de la Primera Dama ha llamado a la población dominicana a reflexionar, a crear conciencia e instruir con valores y enseñanzas transmitidas por Jesucristo. La oficina que dirige Cedeño Fernández ofrece cada año el oficio religioso durante la Semana Mayor. A continuación, Robert Antonio con un resumen de notas breves. Movimiento Súmate entregó este miércoles botiquines, mochilas, bolsos, gorras, neveras, entre otros objetos de playa, a los vacacionistas que cruzaban por las estaciones de peajes de las Américas, 6 de noviembre, carretera Sánchez y la autopista Duarte. La agrupación que no se conocía públicamente, exoltaba a los viajeros a no incurrir en excesos. Edesur Dominicana mostró al administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Celso Marrancini la instalación de la telemedición en el barrio Sagrario Díaz en el Distrito Nacional, con el que 500 usuarios del lugar podrán controlar sus consumos a través de las modalidades de prepago y pospago. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad reconstruyó dos viviendas a igual número de familias de Peralvillo en Monteplata. Al hacer la entrega de la obra a Luisa Costa Moreta, El Gallo, manifestó que esa es la forma de redistribuir la riqueza. La policía apresó hoy a un hombre en la autopista Las Américas, en Boca Chica, con 10 tapas de filtrantes y dos rejillas, las cuales eran transportadas en una camioneta. Reyes Peralta Almanzar dijo que el metal sería vendido en el sector valiente de La Caleta, según reporte del corresponsal Héctor Peña López. El alcalde de Boca Chica, Daniel Osuna, habilita una sala de prensa para los periodistas que acudan en el feriado de la Semana Santa a cubrir las incidencias en la zona turística. La sala está dotada de computadoras con servicio de Internet, tras un acuerdo arribado con el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Al alcalde de Santo Domingo Oeste, Juan de los Santos. Asunto, hoyos en las calles de Villaduarte. Estimado alcalde, los moradores del sector Villaduarte manifiestan las dificultades que tienen que vivir a diario al transitar por las calles Ulises Herod, esquina Caunabo, ya que están llenas de hoyos, lo que impide el libre tránsito vehicular. Señor alcalde, estas importantes vías de acceso permiten que muchos conductores se desplacen con facilidad de norte a sur hacia las distintas partes de la ciudad, por lo que llamamos su atención para que se afalte cuanto antes este trago. Atentamente, Noticias Telemicro. Vamos a tomar unos segunditos para publicidad a la vuelta. Retomaremos los detalles sobre el éxodo masivo hacia el interior del país. No se vaya.